La aventura de hoy será en un pequeño lugar conocido como San Antonio Paso del Toro del municipio de Jalapa, donde existen ex haciendas y vamos a conocer un poco de la historia y sus leyendas. Acompáñeme. No muy lejos de la capital del estado, la ciudad de Jalapa, podemos conocer algunas edificaciones en ruinas de lo que alguna vez fueron haciendas. Entre los años de 1580 y 1630 comenzó la formación de las haciendas en la región de Jalapa y su formación está ligada a la creación de trapiches e ingenios azucareros, así como a ganaderías y más tarde cafetaleras, las cuales sucumbieron después de la revolución mexicana. Hoy nos aventuramos por San Antonio Paso del Toro, donde visitaremos las ruinas de una ex hacienda. Visitamos dos partes de lo que conformaba la hacienda, la más alejada de la comunidad llamada la hacienda vieja, donde se dice que existió un monasterio y la gente viene a buscar tesoros enterrados. Me encuentro en la parte interior de una de las ex haciendas aquí en San Antonio Paso del Toro, donde estoy explorando un poco y ver qué hay tras todas estas paredes viejas, antiguas, y que está lleno ya de maleza porque la naturaleza está siendo dueña de todo este lugar. En esta parte de la ex hacienda, que también pertenece a San Antonio Paso del Toro, se habla de algunas historias, pero sobre todo la gente viene a excavar aquí. Abajo de mis pies está una excavación. Viene no por las leyendas, bueno, sí por las leyendas, pero también por la ambición, porque creen que aquí van a encontrar tesoros enterrados dentro de los muros de esta vieja construcción. Por aquí nos encontramos a Alexis Ortiz, quien nos cuenta acerca de unas apariciones en esta zona. Entonces cuenta la gente que en ese lugar, la gente que pertenecía a la hacienda enterraba sus tesoros aquí, que en este lugar existe dinero enterrado. Y también cuenta las leyendas que aquí se aparece a la mitad de la noche un fraile que es de los que mataron aquí en ese entonces. Pese a los cuentos de estas apariciones, la gente viene con frecuencia para seguir excavando. Mire. Lo que les comentaba hace un momento en otra parte de este antiguo edificio, creyendo que puede encontrar tesoros, oro, dinero, aquí está la prueba, otra excavación más. Lo que era de ancho la pared, más de un metro, y todavía continuaron excavando allá, no hay nada. En la parte que se dice suceden más eventos paranormales, voy solo a recorrer ese paraje, para tratar de sentir o ver algo al respecto. Estoy haciendo este pequeño recorrido aquí en esta parte de la ex hacienda de San Antonio, Paso del Toro, porque dicen que espantan a cualquier hora, a cualquier persona que venga y que ande metido en estos lugares. Mis compañeros se quedaron por allá en el camino a ver si logro captar algo con la cámara que sea raro, pero hasta ahorita no ha sucedido nada raro. Veremos qué sucede. Precisamente aquí en esta parte, muy frecuentemente y a cualquier hora, cuando uno lo visita en solitario, y si tiene esa sensibilidad, se pueden captar cosas paranormales, pero yo lo único que estoy viendo es una exuberante naturaleza, una quietud que invita a reflexionar y nada más. Lo único que aprecié fue un silencio absoluto y una gran quietud. Ni el ruido de pájaros se escuchaba en este lugar. Seguimos explorando, Carlos, mi camarógrafo, en esta ocasión y yo, por las ruinas de esta ñegísima construcción, que en su mayoría se encuentra ya cubierta por la maleza y algunos árboles de higuera. Después de estar en este lugar, llegamos a la comunidad de San Antonio, donde se encuentra otra parte de lo que fuera esta antigua hacienda. Aquí se ubicaban algunas viviendas y bodega. Ahora solo nos queda por ver esto desde el exterior. Conocimos a Doña Catalina y nos abre parte del edificio del cual solo hay vacío y habitación de palomas. El abandono se nota por doquier, hasta una pila de libros de una vieja enciclopedia permanece ahí, olvidado por sus dueños. Pero este lugar también cuenta con espeluznantes leyendas. Un señor que venía tomado, estaba abierta la puerta y se metió a pasar el agua y dice que apenas estaba recostando cuando salió un caballo con un jinete, pero al caballo le salía lumbre del hocico y de los cascos. Otro señor que también ya se acostó ahí y también dice que le jalaron los pies y varias personas han visto un charro. También ahí en la orilla, ahí donde está ese hoyo, ahí salía un perro que iba arrastrando una cadena. Después de escuchar estas narraciones de miedo, damos por concluida nuestra aventura. De esta manera hemos terminado un recorrido más aquí en el centro del estado de Veracruz para mostrarle un poco de lo que ha sido y la grandeza que ha tenido nuestro estado a través de su vieja arquitectura como estamos viendo que sea en ruinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!